Cosas que odio que haga mi Tilina Número uno Que no responda mis mensajes Tilina Hola estoy aquí Te mando el planeta a tierra Ya respondeme Número dos Que no me lea la mente Si tengo la cara así Es porque Si tengo la cara así Es porque tengo hambre Dame pomerina Cosas que odio de que mi Tilina Tenga cólicos Número uno Le duele su barriguita Yo no quiero que le duele su barriguita Número dos Que alguien más tenga su atención Porque a tener cólicos Su atención la tiene sus cólicos Y no yo Número tres Se siente triste Yo no quiero que mi Tilina Se siente triste Me enojara Siempre quiero que esté feliz Y enamorada de mí